¿Qué pasa? Me llegó una información de último momento. ¡Ay, me encanta eso! ¿Qué es lo que dice? Me encanta. Bueno, lo que dicen acá es que el vestido Las Amigo, un taller entero a disposición, un vestido que se hizo en 24 horas, generó que ellas se unieran. Bien. Papita ahí. ¿Peleadas? ¿Tiene que ver con esto? No. Ahí la tenemos a Karina, mirá. Karina. Karina de gala. ¿Quién te eligió estos looks? ¿Yo? ¿Vos? ¿Vos sola, sin ayuda de nadie? No, me ayudó mi amiga Paz Cornó. ¡Estás a mi gala! Ahí está la data. Pero ahí estaba mi gala. Con la gala de Paraty, se amigaron por un vestido. En la gala de Paraty, así es, de los 100 años. Relatá cómo fue el minuto a minuto, porque eran las 10 de la noche y no teníamos vestido todavía. ¿Cómo que no tenías vestido a las 10 de la noche? No, tenía un vestido que se me rompió. ¿Pero por qué de tanto usarlo se te rompió? No, se descosió y qué sé yo. Estaba apurada. Uno trabado en la aduana. Muy bien, ¿cómo te podás? ¿Viste cómo me acuerdo? Un vestido trabado en la aduana. También. Fue una historia terrible me pasó. Un vestido trabado en la aduana. 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 Y ahí me faltaba el teléfono de Verónica. ¿Viste qué te dije hoy? Recién me acabo de pedir el teléfono. Bueno, Vero, ¿ves? Teléfonos les son puestos. En dos segundos. Porque se lo pedías a María. No, María me dice, Cari, estoy a mil, no sé qué, voy a acá. No, anda al frente a mí. Sos una zorra. Y vos la estabas esperando. Sí. El maquillaje, el peiná. Ah, ¿viste? Eso, ¿dónde fue? En la gala de... En la gala de Fundación Webbed. Estaba vestida por Adrián Brown. Que fui con vos y me vestiste vos. Sí. No, te vistió a Adrián. El diseñador, tu amigo. Sí, sí, sí. Pero bueno, Paz me ayudó a zafar de la situación y zafé o no. No, maravilloso. No, la hermosa, se amigaron. En realidad nunca estuvimos peleadas, pero hace mucho no teníamos como una relación más fluida. ¿Y quién te maquilló y te peinó? Bueno, yo, como pude. Claro. Porque Adri no podía ir, vivo re lejos. Y el trápolas amigo. El trápolas amigo. Y hablando más de dos. No, porque a veces te prestás algo, ¿no? Te lo devolvés y... Pero me maquillé tipo natural, nada. No tenía nada, carita lavada estabas, ¿eh? Sí, carita lavada. Carita lavada. Carita lavada. Una noche performática. ¿Por qué? Porque hacían cosas, estaban... Todo. Todo. Modo performático fue. Todos fuimos para eso. Sí, éramos modo performático. ¿Cuál te gusta más de los dos, vos, como diseñadora? A ver. Eh... Ay, pero en esa foto igual hay otra foto. No se ve bien el vestido, la capa. Señores, no se ve. Ay, pero qué ganas de joder, loco. Qué ganas de dejarnos en evidencia. ¿Qué? ¿Hay una foto que se ve un poquito mejor? No, igual que están como... Sí. Tiene como un estilo, ¿no? Evidentemente, es también la línea de lo que te gusta. Entonces, en los dos estás muy bien. Ah, ves. En este tiene... Este tiene como un poco más de drama. Claro. Tal vez la ocasión, ¿no? No te paraste nunca de frente con ese vestido. Lloraba con el vestido. Yo le explicaba a la gente, ¿le pasa algo, Karina? No, es un vestido dramático. Ah. Claro. Bueno, el vestido es muy bien. Había interrumpado que estaba describiendo la situación. Perdón, pero... No, bueno, y esta está súper elegante. Esta es como una artista de Hollywood. Ahí me peinó Eddy. El vestido es sobarbio. Y vos, ¿con cuál te sentías mejor? ¿Cuál te gustó más? ¿Cuál te favorecía más? Ese. Ese. Se volvió a pelear con... No, no. Se acabó de poder pelear con la otra. Está pinchándole la foto. La otra que cosió 24 horas. La otra que no le dio de comer a los nenes. Y los nenes decían, no tengo hambre, tengo hambre. No, no. Estoy cosiendo a Karina. Bueno, la capa la tenía. Échame, se la vimos acá. Ay, me dijo que era nuevo. Oh, no. Mentirosa. La capa la tenía puesta, ella, acá. Me está poniendo. Hicimos el video. Me dijo que la hizo para mí. Se mintió. Bueno, ¿para qué te vamos a hacer pruebas entonces? La voy a bloquear. Era parecida, Fah. Era parecida. ¿Y a ustedes cuál les gusta más de los dos vestidos? La voy a bloquear. De nuevo. Y a mí me gusta mucho el de Adrián Brandt porque aparte tuve la posibilidad de verlo personalmente en su tienda. Y realmente tiene como un peso importante el género. O sea, es un gran vestido, un gran vestido. Pero eran dos ocasiones diferentes. Tenía bolsillos de terciopelo. Era calentí. Y eran dos ocasiones diferentes. En lo de Paratí en los 100 años permitías más show. Exacto. Nos disfrazamos un poquito todos para eso. Yo jugaba con la capa. Me jugaba con la capa. Era como, nada, empoderada. ¿Y en Paratí robaste abrigos? No. No. No, no si es basta porque en la puerta me... No, no, no me escribió más, Tommy. No. Fue robando abrigos. ¿Por qué? Sí, le contó. Porque hacía mucho, mucho, mucho frío. Y caminamos un montón ese día, ¿te acordás? Mucho frío. Ella tenía la intención de que el auto llegara hasta un lugar donde... No se pudo. Vos también. Vos te compaste con el de seguridad, el... Pelea. No, pero eso es una serie de grandes. Pensamos en las internas. Entonces fue robando abrigos. Le pedía una bufanda, una sujeta. Y los hombres se iban despojando de las cosas. Así. Y se las daban. Mansamente. Ella solo le devolvía a uno que le dijo... No, te la devuelvo porque me lo regaló mi mujer. Sí, muy bien.